Muy buenas, aquí Wolfestembox, bienvenidos al territorio de Star Citizen, concretamente al apartado de las Rondovers que subieron ayer. Antes de empezar con el vídeo me gustaría hacer un pequeño inciso muy muy breve, lo prometo. En el capítulo de hoy lo traigo con un nuevo formato, he intentado, o eso quiero transmitir, que sea con un aire más fresco, que sea muchísimo más ligero, con la información menos detallada, porque hay veces que no lo necesita, yo me voy por las ramas, y con capítulos mucho más cortos, ¿vale? A veces no mucho, pero yo haré todo lo que esté en mi mano para que sean cortos, ¿vale? Y la última cosita que digo antes de finalizar, me gustaría que me dijerais por los comentarios y con vuestros likes, ¿qué os parece este nuevo formato? Para saber yo si voy bien encaminado, si voy mal encaminado, si os gusta, no os gusta, si a lo mejor es demasiado corto incluso, o aún queda un poco largo, hasta ahora me habéis estado ayudando un montón con esto y os lo agradezco mil, pero no sabéis cuánto, pero os pido otro empujocito más para yo hacer realmente contenido que os guste, porque este contenido lo hago por vosotros y me esfuerzo realmente para traeros lo que se interesa. Empecemos ahora sí con los temas que realmente importan. Al primer anfitrión que tenemos delante será Jake Ross en Austin. De lo primero que nos habla es de las nuevas tiendas, que creo recordar mal por mi parte de no haberme lo mirado en última instancia, que son unas 18, ¿de acuerdo? Tendremos productos nuevos, obviamente, y el modelo de tienda será exactamente igual que los anteriores. Tendremos unas que son una especie de kioscos y en las restos, pues bueno, tienda de ropa, tienda de armas, tienda de armaduras, etc. ¿Vale? Los modelos, en teoría, siguen estando iguales, no los cambiarán. También decir que estarán por todas las zonas de aterrizaje nuevos que van a meter, pues estarán las tiendas nuevas, obviamente. Bueno, el señor Jake también nos dice lo del viaje a Frankfurt, que están cambiando cosas como la IA, las misiones, y están puliendo algunos gestos y animaciones. Que el tema de gestos y animaciones lo veremos, bueno, veremos dos detalles más, un poquito más para adelante. Y para finalizar con lo de la IA y las misiones, me parece un acierto total, porque, bueno, nos habían hecho una pequeña muestra de lo que tenían y no me había quedado muy convencido, sinceramente. Creo que necesitaba un pequeño pulido, pero obviamente estamos en un alfa y esto es lo que hay. Por otro lado, algunos cambios que tendrá el código interno para la 3.0, cosa que, bravo, doy mi aplauso. Por ejemplo, trabajarán en la mejora del rendimiento, en los instanciados, en cosas como en los paquetes de datos que tendrán una mayor compresión para ocupar aún menos. También contarán con una docena de servicios nuevos que ayudarán a que el sistema sea más fiable y tenga un mayor rendimiento, básicamente. Aprovecho para decir que también hay cambios en el launcher. Tendrá algunos cambios como la descarga selectiva, que esto es un nombre puesto por MOA, que constará de que hasta ahora lo que estamos haciendo es descargar el juego entero cada vez que hay una actualización. Y lo que pasará a ser la descarga selectiva será que realmente se descargará lo que realmente se necesite. Por ejemplo, si se crea contenido nuevo, descargará solo contenido nuevo. Si se ha creado contenido nuevo y han modificado algunos otros archivos, pues se descargará el contenido nuevo y los archivos que se han cambiado. Punto. Lo demás no se tocará. Pasaremos de a lo mejor estar descargando 30 y pico gigas de cada vez en cada actualización a a lo mejor descargar 10, 8, 5, no sé, dependiendo de lo grande que sea la actualización. Para mí lo necesitaba, la verdad, porque yo no tengo un internet la hostia, ¿sabes? Yo no tengo el Ferrari de los internets y la verdad es que me llevaba mis horas poder descargar el juego entero. Sigamos. También harán unos ajustes gráficos. Esto consta de varias partes, pero bueno, esto es fácil de resumir. Lo primero, van a cambiar un poco lo que es el diseño del launcher que ya tocaba, porque ya llevamos tiempo con el mismo. Y luego, pues bueno, indexarán algunas pequeñas imágenes y demás. Esto, en cuanto lo tengamos, lo veremos bien bien, porque hasta que no salga definitivamente el nuevo launcher, no podemos saber lo que acabarán de meter o no. Pero bueno, cambiando de tema. El señor Jake Ross también nos está contando que están trabajando en algunas animaciones nuevas para los NPCs, que era referente a lo que había dicho antes, y han desarrollado un programa para la creación de diálogos, que es en lo que estaba hablando el pequeño matiz que estaba diciendo antes. En definitiva es que hay un gran cambio con lo de los NPCs. Lo que buscan es más realismo, punto. Y que no sea simplemente un NPC con dos movimientos y dos frases, como ha pasado en muchísimos juegos. Buscan algo más de realismo, ¿no? Ya que a veces tendremos que interactuar más con ellos o los veremos más de fondo y nos gustaría que tuvieran más versatilidad. También nos muestran los cambios que han logrado hasta ahora con el nuevo sistema de control de naves. Entonces, dejarme matizar, me refiero a la interacción con la nave. Por ejemplo, el control de escudos, el redirigir la potencia, el seleccionar las armas, cambiar misiles o desactivarlos y activarlos. Bueno, todo lo que la interfaz gráfica de la nave, todo esto, ya han hecho una pequeña demo para que veamos cómo está yendo el tema. Para mí, y este es solo mi punto de vista, considero que aún le falta. Porque como estáis viendo, ¿sabes? Me queda ahí el... No me acaba de ir fino, no me acaba... Pero bueno, todo esto lo están haciendo, aún se está desarrollando y aún le queda. También están mejorando cosas como la visual que tenemos cuando nos dañan los escudos. Y también están metiendo mucha caña al tema de... Sufrimos por la fuerza G, ¿sabéis? Eso que se pone oscuro, luego rojo, así como que nos mareamos o estemos a punto de desmayarnos. También están puliendo eso y les está quedando chulísimo. Bueno, ya que hablamos de las naves, hablemos también de los nuevos entornos que nos encontraremos en el espacio. Yo personalmente los voy a llamar ruinas, ¿vale? El señor Jason Coop ha trabajado para mejorar las ruinas o restos de otras naves, dependiendo en el sitio en el que estemos. Añadiendo no solo mejoras visuales, sino también sonidos nuevos. Por ejemplo, los restos metálicos que impactan con nuestra nave, ¿vale? A ver una nave destruida y nosotros pasamos por ahí. Obviamente tienen que haber unos restos que impactan contra nosotros y eso pues crea unos sonidos que... La verdad, es una tontería pero que a mí me parece una chulada porque le da ese toque más de realismo que este juego requiere. Dejando esto de lado, vamos un paso más para atrás porque ya que hemos hablado de los cambios de la interfaz de la nave, no podemos dejar de lado algo que para mí es, pero sin duda alguna, muchísimo más importante. ¿Y qué es el MoviGlass? Para aquellos que no sepan lo que es el MoviGlass es la interfaz gráfica, ¿vale? Lo que nosotros, pulsando actualmente la F1, nos salta todo el tema de las misiones o demás. Bueno, el caso es que el tema está en que han medio confirmado. No está confirmado del todo, pero está medio confirmado. De que el StartMap estará en la 3.0 ya que conjunto el gestor de misiones y alguna aplicación más estarán en el departamento de control de calidad en las próximas semanas, ¿vale? O sea que eso es muy buena señal, al menos para mí. Yo lo interpreto de esta manera. Ya lo dije en vídeos pasados, pero no sé por qué. La tontería del StartMap me hace mucha ilusión. Ahora nos vamos con el señor Page Sanders, que es un desarrollador de Monreal que está trabajando en la actualización de las páginas de especificaciones de las naves. Nos cuenta que ha cambiado la manera en la que se muestran los datos. Por ejemplo, el tamaño de las naves, el peso, la velocidad, la capacidad de carga, el número de camas. También detallarán más cosas como la propulsión, el quanto travel y cosas similares, ¿vale? Está todo súper detallado. Eso no se limita ahí. También cambian detalles de las armas, mostrando de una forma más sencilla o para mí más entendible el tipo de munición o el tamaño del arma en sí. Poniendo más claro si es grande, mediana o pequeña. Cosa que ya podíamos ver antes, pero que no estaba del todo claro. O sea, no es fácil de ver. Había gente que se perdía y era un follón muy grande. Bueno, ahora el señor Víctor nos cuentan los cambios que hay en el Spectrum. Ya sabéis que es el foro oficial. En primer lugar, nos dice que ha metido un nuevo editor de texto para cuando hagamos un post, por ejemplo. Que tendremos la opción de poner hipervínculos. Y también habrá una sección de anotaciones. Pero que lo importante de verdad es que vamos a tener una previsualización de todo ello. Incluyendo obviamente la previsualización del hipervínculo, ¿vale? También hay otros pequeños cambios relacionados con los posts. Y también una serie de cambios relacionados con el perfil. Que la verdad, eso sí que os hostigo a investigarlo un poco por vuestra cuenta. Que no es nada más que ir y verlo en persona, ¿no? Que nada, es una tontería, pero que, no sé, a mí me hace gracia. Bueno, ahora nos vamos con... Aquí hay chicha, ¿eh? Esto lo he resumido lo máximo que he podido, lo juro, pero lo juro. Que es nada más y nada menos que el nuevo vehículo terrestre ciclón. De la compañía Thumbryl. O Thumbryl. ¿Vale? Veamos, el señor Paul Jones y Stephen Hosmer nos cuentan un poco más en profundidad de cuando salió por primera vez la semana pasada sobre este buggy militar. Que, en resumen, es un vehículo muy rápido, fácil de maniobrar. Hecho especialmente para terrenos toscos. También hay que decirlo. Pero para ir rápido. La particularidad de este buggy es que en la parte trasera es un poco particular, digamos. Ya que dicha zona nos la encontramos de diversas formas. El típico jeep militar, lo que nosotros conocemos como un jeep militar, que tiene la típica torreta detrás. También lo tenemos con un módulo de carga para hacer, obviamente, carga y descarga de cajas. Y con eso ya he flipado. Que es para las situaciones más chungas que te puedas ver. O para el combate contra naves y demás. Contra el combate aéreo, mejor dicho. Lo tenemos con un lanzamisiles. ¡Buah! Yo he flipado en colores. Entonces, obviamente, estos son cuatro detalles generales. Pero ya digo yo que tiene muchísimas más funcionalidades. Os recomiendo echar un vistazo más en profundidad. Porque la verdad es que promete mucho. Al menos a mí me encanta. Es algo que yo quiero, sí o sí. Y cambiando un poco el escenario. Concretamente, volvemos con las naves. Y es que están trabajando para que se guarden naves o vehículos dentro de otras naves, valga la redundancia. Pero dentro del universo persistente. Algo extremadamente necesario y útil. Eso también ha generado una serie de errores y bugs que están solucionando. Junto con otros errores que aparecen al implementar cosas como la estamina, el oxígeno o el sistema de objetos 2.0. Que, por cierto, se han generado unos bugs súper chulos, ¿eh? Tenéis que ver las animaciones, que son bastante divertidas. Para finalizar, diré que para todos aquellos curiosos o que entendáis del tema, os pasáis por el vídeo original de Rondeverse. Porque nos han hecho una especie de cómo lo hizo, sabéis, el famoso programa de televisión. Pero dando detalles y explicaciones que para mí son muy interesantes, ya que me gusta el mundillo. Relacionados con el tema de programación y todo el rollo, ¿no? No sé. A mí es algo que me gusta, por lo tanto, lo recomiendo para todos aquellos que también soy fan. En fin, no me voy a extender muchísimo más. Hasta aquí va a ser la Rondeverse. Como ya he dicho al principio del vídeo, he intentado hacerlo muchísimo más ameno. Muchísimo más compact. He resaltado lo que yo he considerado que es importante. A lo mejor habrán cosas que me he dejado de por medio, que echará en falta a alguien. Lo siento, iré mejorando poco a poco. Y vuelvo a repetir, dejadme lo que por vuestros comentarios, ¿qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Es suficientemente compacto? ¿Es demasiado compacto? No sé, ¿os ha parecido más entretenido que en las otras versiones? Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un buen like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.